Última nota de nuestro programa de hoy relacionada con la actividad lechera. Tras un 2013 favorable, los costos de producción se convierten en el principal factor de riesgo para los lecheros según el Instituto Nacional de la Leche. Según se ha podido monitorear por parte de la entidad, durante los últimos meses los niveles de costos se han incrementado. De esta forma la lechería se está convirtiendo en una actividad con grandes restricciones a la inversión. En este sentido el gerente de información y análisis económico de la institución reconoció que el buen precio de la leche es lo que hoy hace sustentable el negocio. El ingeniero agrónomo Gabriel Bañato advirtió que de generarse una baja en los valores, los márgenes de los tamberos quedarán en rojo. De todos modos Bañato indicó que las señales de los mercados son favorables, lo que asegura cierta estabilidad de precios y una demanda asegurada. Sin duda hay un trabajo muy cercano con el Instituto Nacional de Colonización, lo fue cuando estuvo Andrés Berterreche que siempre apoyó de buena forma la instancia de tratar de trabajar con Inale en lo que era predios para lechería. Seguramente con Jacqueline es una situación que va a seguir hacia adelante. Y en realidad el Inale ya ha trabajado en proyectos concretos con colonización, lo que refiere a la estabilización del lechero, que básicamente eran predios que compraba el Instituto Nacional de Colonización y se los daba quizás a un lechero que ya los tenía arrendados y esto le daba una estabilidad mayor, porque en realidad muchas veces el productor tiene un gran porcentaje de su tierra arrendada y no sabe si le van a renovar los contratos, si puede hacer inversiones y demás. Esto se concretó. Hubo luego una reunión entre colonización e Inale también para ver en qué punto se podía flexibilizar esta medida de forma de que accediera un volumen mayor de posibles colonos y demás. Por lo cual hay un trabajo muy sentido desde los dos lados para tratar de que la tierra que actualmente está arrendada y también otro tipo de tierra para colonias, para lo que son emprendimientos asociativos y demás, lleguen a lo que es la lechería. Y eso hay un trabajo muy fuerte a nivel de lo que es el área de programas y proyectos de Inale con la gente de colonización y por supuesto que a nivel de las presidencias hay una fluida relación. De hecho se está planteando ya la posibilidad del año que viene continuar con este trabajo porque creemos que en eso va mucho de lo que es la posibilidad del productor familiar, ese productor que necesita sentarse para luego desarrollar la producción en el medio. ¿Ha mejorado la intención de los jóvenes hijos de los tamberos a quedarse en el predio a partir de este nuevo escenario de la lechería en Uruguay? Bueno, yo creo que no caben dudas que hay una situación de mejoría a nivel de lo que es el negocio y eso muchas veces lleva a que determinados actores o personas que están en el medio se sientan más estimulados a quedarse en el rubro. Pero el tema del relevo generacional debemos tenerlo en cuenta que va por otros lados porque muchas veces lo que pasa es que no es solamente la intención de ese hijo de quedarse en el predio y demás, muchas veces es un predio que no es solamente de ese hijo, seguramente tiene hermanos. Entonces, como muchas veces hace una persona para enfrentarse mañana a quedarse con un predio que no es totalmente de él, por el cual ya va a tener que pagar una renta por un ganado que no es de él y demás, por lo cual ahí creo que juegan no solo instrumentos de trabajo con lo que puede ser colonización, sino también instrumentos de financiamiento, acordes, para que la persona que se quiere quedar sin duda que tenga que esforzarse, sin duda que tenga que posicionarse para un desarrollo necesario, pero que tenga las herramientas. Porque muchas veces estamos hablando de un relevo generacional que no se da por aquello, por esto, pero no estamos focalizando en que muchas veces para esa persona que se quiere quedar, que no es solamente un tema de intención, no tiene las herramientas para poder quedarse. Y en eso Inale ya este año se trabajó en una de las líneas y para el año que viene en el plan de acción se está proponiendo volver a trabajar este tema, de ver de qué líneas de financiamiento, de qué forma, qué trabajo se puede hacer con colonización para que estos jóvenes, que son actualmente hijos de productores lecheros, que aparte tienen tradición, que conocen del negocio y demás, pueden quedarse en el sector y continuar con este desarrollo que es próspero y que aparte necesitamos que sea próspero, pero con la gente en el campo.